Queridos amigos, muy buenos días. La señora Irma Dorantes cantando en el homenaje a Pedro Infante el tema Amorcito Corazón, mariachi de América. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso bordelón quisiera amar. Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años no podrán besar. Amorcito Corazón, serás mío.